Vale, en este caso lo que hemos hecho hasta ahora es que el copo de nieve va cayendo y se para en nuestro tono de color, tanto de el pelo o como el color de la camiseta que tengamos. Vale, ahora lo que vamos a hacer también va a ser que cuando pasemos por encima el copo de nieve se desplace. Y para eso primero voy a explicar aquí los dos tipos de sensores que tenemos. Tenemos dos sensores, dentro del movimiento del vídeo, bueno para este objeto está para este objeto o escenario, vamos a usar el de este objeto. Tenemos, como decía, tenemos dos opciones, movimiento y dirección. La diferencia es la siguiente, cuando cogemos el sensor de movimiento es si detecta movimiento dentro del sprite, es decir, tenemos el copo de nieve aquí, entonces si pasamos la mano por ejemplo por el sprite detecta movimiento. Vale, ahora, por lógica, ¿cuál será la dirección? Será la dirección por la cual estamos atravesando el copo de nieve. De esta izquierda arriba, veinte grados, doscientos, menos veinte, el grado que sea. Con lo cual, sabiendo esto, lo que vamos a hacer, bueno esto lo voy a poner primero aquí para que no moleste, esto lo subo para que sea más claro. Vale, y ahora dentro de este bucle voy a crear una condición y le voy a decir que si el vídeo está detectando movimiento, en ese caso tendrá que hacer que desaparezca. Otro dato, el movimiento se detecta entre 0 y 100, siendo 0 no detecta movimiento y siendo 100 detecta mucho movimiento, con lo cual yo voy a coger un término medio, voy a coger 50. Voy a decirle, si el movimiento del sensor, o sea, el movimiento sobre el objeto es mayor que 50, en ese caso lo que voy a hacer va a ser que borre el clon. Vale, lo duplico y le digo que lo borre. Luego le diré que haga el efecto de que se mueva, de momento voy a decir que se borre, vale. Entonces, para probar este ejemplo lo que voy a hacer va a ser activar primero la webcam. Vale, ya está activada la webcam. ¿Veis? Lo que está haciendo ahora de momento no está detectando movimiento y no se están borrando los clones. Pero ahora voy a pasar la mano por encima de la pantalla. Vamos a ver. ¿Veis? Y lo borra todos. ¿Por qué? Porque ha detectado movimiento. Entonces, cuando detecta movimiento, ¿vale? Lo borra. Vamos a regularlo. Vamos a decir que si detecta movimiento mayor que 10. Si es mayor que 10, como estáis viendo, el fondo, aunque no se está moviendo el fondo, ¿vale? Porque la pantalla no se mueve mucho. Al ser una lumina, o sea, tengo la luz muy de cerca, se detecta como un poco de un margen de error. Entonces, vamos a ajustarlo. Yo creo que con 70, por ejemplo, puede estar bien. Vale, que haga así. También se borra. Vale, perfecto. Vale, entonces, una vez ya tenemos esto, en vez de que se borre, ¿vale? Porque yo no quiero que se borre, yo quiero que se desplace hacia otra posición. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. En vez de que se borre, voy a decirle que se mueva durante 10 veces hacia la posición sobre... o por la que he pasado la mano. De esa forma, voy a decirle, repítete 10 veces, el borrar este lo pongo fuera, repítete 10 veces y muévete hacia la dirección. Entonces, me voy a sensores, ahora me voy a movimiento y le digo, primero tienes que apuntar hacia la dirección que tenga cuando paso la mano por encima. Y luego, durante 10 veces, te vas a mover. Entonces, como ha cambiado de dirección, se mueve 10 veces, vamos a ponerle dos por ejemplo, y luego se borrará. Vamos a ver el ejemplo. Yo paso la mano, ¿veis? Ahora da el efecto, si se pone la cabeza y yo me lo quito, da el efecto como que se mueven un poco hacia un lado o hacia otro, y de esa forma luego desaparecen. Bien, hasta aquí, esto podéis ajustarlo según los pasos que queráis, etc. Lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser ampliarle unas cuantas mejoras para que el efecto quede más chulo. Con lo cual, si queréis ver estas mejoras, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos vemos en el siguiente videotutorial.